No puedo más, la verdad estoy cansadísimo, estuve toda la tarde cantando Mi único remedio es volverte a ver y no me sale la voz Me pasa lo mismo, no puedo dejar de cantarla así A mi me pasa lo mismo Mi único remedio es volverte a ver No me sale A nosotros también no pasa lo mismo A nosotros también no pasa lo mismo